¿Te apetece comer una hamburguesa de elaboración propia con los mejores ingredientes y de la más alta calidad? Hamburguesería de Corner es tu lugar. Además, contamos con una extensa carta de bocadillos y una gran variedad de tapas. Disponemos de terraza que cumple con todas las medidas de seguridad y higiene. Y si lo prefieres, puedes hacer tu pedido para recoger en el local. Hamburguesería de Corner, en el corazón del calaverón. Tu lugar de reunión está en el centro de Soria. Restaurante Ágora, un referente en el que la gastronomía tradicional y la innovación se unen. Disfruta de tu bermuda en nuestra terraza con nuestras deliciosas tapas y los mejores torrenos de Soria. Además, podrás disfrutar de desayunos, comidas y cenas en un entorno inmejorable. Cumplimos en nuestra terraza con todas las medidas de seguridad y higiene. Taberna El Ágora, de Hermanos Arranz. Ven a visitarnos a la Plaza Mayor. Vuelve a mo, 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 mola. Vuelve a reír. Vuelve a bailar. Vuelve a mo, 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 mola. No renuncies a nada. Quédate con Mo. Solo en Multiópticas. Si te gustan los animales, haz de tu pasión tu profesión. FEPORCIL te anima a inscribirte en el Grado Medio de Formación Profesional Dual de Producción Agropecuaria que se impartirá el próximo curso en Ávila. Conviértete en profesional de un sector que hoy por hoy te asegura el 100% de incorporación laboral. Un sector que necesita personal profesionalizado y tú puedes ser uno de ellos. La empresa vasca Flyby ha presentado hoy en la Diputación Provincial de Soria su proyecto de Escuela de Pilotos que pretende iniciar su actividad el 15 de julio. Alejandro Álvarez, gestor de la empresa, ha indicado que comenzarán con una oficina temporal hasta que puedan construir la definitiva. Nuestro objetivo es comenzar el próximo 15 de julio. Estamos a día uno y entonces necesitamos, como bien dices, vamos a comenzar con unas instalaciones, unas oficinas temporales mientras preparamos unas instalaciones más definitivas. Pero nuestro objetivo es empezar el 15 de julio. Hay un tema de aprobación aeronáutica que puede impactar esta fecha de alguna forma, en algunas semanas, que no está nada en manos de Soria, y es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con la que ya hemos hablado, ya hemos comentado y dicen que es perfectamente asumible, pero estamos a falta de esa, vamos a decir, autorización administrativa final, que podría hacer que el impacto sea de una semana o de incluso dos, pero nada más. Álvarez indica que para poder avanzar en la instalación de la empresa en Garrai se han dado dos circunstancias. La primera de ellas es que ha habido un acuerdo político fundamental. Lo que me gustaría recalcar es el hecho de que es un proyecto de todos los partidos y que no hay disputas políticas para esta cuestión tan importante para nosotros. Eso ha sido un punto importantísimo para nosotros para poder decidir y poder optar por la opción de Soria Garrai. Por otro lado, el cierre de una escuela de pilotos en Portugal ha acelerado, más si cabe, la decisión de instalación en Soria. Inicialmente, como comentaba, vamos a contar con estos 25 alumnos que hemos captado de esta escuela portuguesa. Vamos a localizar cuatro aviones en el aeródromo de Soria Garrai, pero como decía el presidente de la Diputación, esto es un camino. Bueno, nosotros queremos crecer, nosotros necesitamos crecer y para daros un ejemplo, cuando empezamos estas conversaciones yo le comentaba al señor presidente que teníamos 45 empleados en la empresa entre la escuela de formación y el centro de mantenimiento. He cogido las últimas cifras para obtenerlas para hoy y hoy ya tenemos 45 empleados en la escuela de formación y 7 en el centro de mantenimiento, con lo cual son 52 empleados. En un momento inicial, la empresa que cuenta con base en Burgos trasladará a 5 empleados a Soria. Pese a ello, Álvarez indica que un número razonable sería el de 10 personas trabajando en Flyby School en Garrai. Nosotros tenemos ya empleados en formación en nuestra base de Burgos para venir aquí. Entonces hemos incorporado ya a 5 personas que tienen que venir aquí. Un número razonable, una vez que estemos más estabilizados, será cercano a las 10 personas. En cuanto al nivel de inversión, pues no lo he pensado, porque la verdad es que cuando hacemos una inversión en flota, va a servir para las distintas bases. Entonces, la ventaja que tiene un avión es que se puede mover bastante rápidamente de un lado a otro. Entonces, iremos evaluando cómo es el nivel de inversión para la localización de Soria. Lo que es, sin lugar a dudas, que nosotros vamos a construir unas oficinas y un hangar en Soria. Y luego, nuestro planteamiento inicial era de invertir un millón de euros en el año 2020. Ahora, una parte será en flota, que puede ser que esté localizada en Soria o en Burgos, en función de las necesidades puntuales. El proyecto inicial cuenta además con la disposición de oficinas y un hangar, en el que pensaban invertir en 2020 un millón de euros en un planteamiento inicial. El gestor de Flyby asegura que lo más costoso es la flota de aviones y los simuladores, pero es parte con la que ya cuentan. El presidente de la Diputación indicaba que hoy ha llegado la subvención de 125.000 euros de la Junta de Castilla y León, con el que se inicia el proyecto, una vez desbloqueada la sentencia que pesaba sobre el PEMA. Serrano indica que seguirán trabajando por la instalación de empresas. Que en la provincia de Soria estamos obligados, porque no tenemos muchos también, es cierto, no hay que decirlo, estamos obligados a arriesgar en este proyecto, a tirar para adelante, y que por parte de la Diputación Provincial, creo que lo hemos demostrado, pero lo vamos a seguir demostrando, nos vais a tener ahí para todo lo que queráis. ¿No? Gracias por ver el video